Verano de 2013. Lo que van a escuchar a continuación no tiene precedentes en la historia de la radio. Dos hombres se disponen a realizar un programa sin ningún guión establecido, sin pautas, sin límites, sin censura, sin red. Van a hablar de cualquier cosa. Esto se llama improvisación. El típico programa que solo se puede hacer en verano, porque si no va bien, pues mira, lo quitas y no pasa nada. A otra cosa, mariposa. En realidad, los grandes protagonistas son los oyentes. Han hecho llegar sus sugerencias a través de todos los medios posibles. Para mi gusto, esta introducción es demasiado épica. Pero como se la han escrito ellos mismos, habrá que hacerla así. ¿Qué les vas a decir? Señoras y señores, con todos ustedes, nadie sabe nada en la SER. Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenas tardes, amigos de la cadena SER. Soy Andreu Buenafuente y tengo a mi lado a Berto Romero. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pone el voz de radio? Sí, ¿no? No se puede hablar normal aquí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, bueno, si la puedes aguantar todo el rato, pues la... Sin hacerme de vientre. Tú la aguantas. Les hablamos desde Barcelona, de momento todavía anexionada al territorio español y con una presencia importante de público, más de 3.000 personas. Lo que pasa es que solo 100 van a reír. Las otras dicen, no, nosotros no queremos participar. Digo, bueno, pues no pasa nada. Cada persona ha traído 4 o 5 familiares momificados, pero solo uno va a hablar en representación. Yo estoy un poquito nervioso, no te lo voy a negar. Dices, hombre, pero con los años que llevas en la radio, ¿estás nervioso? Pues sí, estoy nervioso porque si no estaría muerto. Esto me lo dijo una vez hermida. Cuando estás nervioso es que estás vivo. Pues fue rápido para lo que es hermida, acabó pronto. Pero claro, estás vivo, estás vivo, entonces estás como interactuando con lo que está pasando y, hombre, tú te imaginas que hay millones y millones de oyentes, porque la SER tiene todos los oyentes de las demás cadenas y también escuchan la SER. Hay gente que viene de otros países a ver la SER. Sí, 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 se ponen la frontera, ponen la radio y luego se van para Suiza. Lo que pasa es que tú, claro, estás un poco oxidado porque tú has hecho mucha radio, pero llevas muchos años sin... Pero esto es como ir en bicicleta, no se pierde, ¿qué? No, que no, que no, que no. Que se nota si has empezado ya flojo. Bueno, hombre, pero si llevo un minuto y con un tono alto... Bueno, pero un minuto flojo, hace un minuto... Vamos a ver si levantamos esto. Bueno, pero tú no hables tanto porque tú has hecho una radio en tu biografía, que ya de por sí tampoco es muy densa, es muy lineal. Bueno... Quiero decir, con todo el cariño... Es la que tengo. Yo te aprecio mucho, ¿eh? Sí, sí, vale. Me alegro. No, de verdad, ¿eh? Me alegro. Yo te aprecio mucho. Lo que te iba a decir no quita para nada el aprecio, está ahí, en otro campo. Ahora estamos en el campo biografía, pues corta la tuya. Y en radio, pues... ¿Qué es esto? Radio 4, que trabajaste, que es Radio Nacional de España en Cataluña. En la SER, yo he estado en la SER también, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí. Pero de invitar a una cuenta, ¿eh? Bueno, yo qué sé, yo he estado, pero yo he estado. Has estado, sí. Una vez no estuviste, que nos invitaron y tú te dormiste. Joder, ¿cuántas veces me lo van a tener que recordar eso? Pues siempre, porque además era el día que presentábamos el Nadie Sabe Nada Teatro. Qué cosas, qué vueltas da la vida. Y ahora estamos con el Nadie Sabe Nada Radio. Para el que esté en casa diciendo, pero esto qué es, a mí que me han puesto, ¿qué le ha pasado la SER? ¿Cuándo vuelve? Carrusel, que eso puede ser lo que estén pensando ahora. O sea, hombre, pues decirles que estábamos muy contentos, porque, bromas aparte, yo empecé aquí en el año 82. Fíjate, madre mía, que la radio era en blanco y negro todavía. Todavía la llevaban casa por casa, la radio, como la leche. Sí, sí. Íbamos los locutores por las casas, es que no tengo radio, no se preocupe, señora, se la hago aquí y tal. Y, hombre, pues te hace ilusión volver a casa, de alguna manera, a la casa del aire de la radio. Te vas a dar cuenta que de vez en cuando voy a hacer como inflexiones, y levanto así la mano, entonces la música, ¿ves? Sube. Esto es radio. Bueno, pero yo no tengo que hacer nada, ¿no? No. Pues haz tú las tonterías de sacar las manos y yo ya... Bueno, tú habla, tú habla y lo que sea. Tu aire a tenso va, como que te da la gata. Yo les cuento, la adaptación de Nadie Sabe Nada a la radio, como así hemos ido anunciando en prensa, es fruto de una primera propuesta que me llamó la SER, dice, ¿quieres hacer radio? Y dije, sí, 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 ¿sabes por qué? ¿Quién te llama de la SER? Me llamó un señor. Ah, un señor indeterminado, ¿no? Sí, con una voz cojonuda, pero no te llama uno, ¿ahora te llamo de la radio? No, te llama un tío, hola, te llamo de la radio. Y tú, hostia, qué fuerte, ¿quieres hacer radio? Digo, sí, pero solo no porque me aburro, que es verdad, yo solo me aburro, ¿sabes? Y digo, y dice, hombre, ¿y con quién quieres estar? Digo, pues con Berto mismo. Ah, sí, en plan, sí. Como no hay nadie más. Es que no había nadie más. No, no, y entonces dijo, mira, ¿te gustaría que adaptáramos un programa de improvisación a la radio? Hombre, pues sí, 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 y les encantó y aquí estamos. Entonces se trata de que, en realidad, vamos a intentar desarrollar todas las cuestiones, ya no son preguntas, son sugerencias, que los oyentes han ido mandando a lo largo de las últimas semanas a una dirección de correo, que ya no doy, que ya no doy porque no hace falta que manden más, ¿sabes? La puedo dar, pero no van a entrar. Pero sería para que se desahogaran ellos, simplemente. Ah, bueno, pues la doy, nadie sabe nada, arroba cadenaser.com. Y que vayan enviando hasta que se mueran. Hombre, mejor eso que estar por ahí en la calle delinquiendo, ¿no? Como dice un femenino cansado. Entonces, nada, tengo aquí al lado una urna físicamente, ¿sabes o no? Sí, sí. Vale, una urna sin la tapa de arriba, por lo tanto no sería urna electoral, con, me comentan que cerca de 500 cuestiones. Ah, pues sí que abulta poco, 500. ¿No? Sí. Pues lo ves ahí, yo no daría doble duro por eso. Son papeles, son papeles dobladitos. ¿Se oye o no? Sí, sí. Esto en casa la gente se tiene que estar volviendo loca. Se cae papel y lo oigo. Esto es Radio Verité, ¿no? ¡Qué locura! Se oye papel, esto es una locura, coño. Ojalá me muriera ahora ya, porque lo he oído todo. Ya todo lo que se puede oír, papeles. Papeles, libertad. Bueno, pues aquí hay un montón de sugerencias, que supongo responderán a las más variadas, neuras y, yo qué sé, locuras de la gente. Porque la gente, no ustedes, ¿eh? Pero la gente está muy mala. La que escribe a la radio, sí. Sí. Históricamente, cuando alguien llama a la radio, que es, buenas tardes, hola, buenas tardes. Ya ves por la voz que esa persona no está bien. Pues si no, tú no llamas a ningún lado. Claro. Tú estás bien, ¿qué has de llamar a la radio? Sí. ¿Qué le ocurre? ¡Uy, bueno, entonces! Y ahí se destapa la caja de Pandora, ¿no? Exacto. La gente junta, pues guarda unas formas, pero por separar en su casa, pues oye, hay gente que va con el calzoncillo, por ejemplo, con el slip y una camiseta vieja, por casa, ¿sabes? Sí, yo lo he visto, eso. Eso ha pasado. En mi propia casa, gente que ha ido así. Exacto. Que me iba a dar una rabia verlos. Exacto. Hostia, vine a te invitar a tomar té, te tienes que poner así. Exacto, exacto. O tu padre, que pase tu padre, que es verano. No, mi padre iba muy digno siempre. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo creo que ya dormía vestido y todo, porque yo nunca lo vi en calzoncillos. ¿Qué me dices? Sí, te lo juro. Hostia, yo sí, ¿eh? Yo sí. Y le oí. ¿Le oíste los calzoncillos? No, no. ¿Como el papel de una magdalena? No. ¿Cuándo se lo quitaba? Le oía por las mañanas. Ah. No quiero darte más detalles. Sí, la flema, el rejurgite, el mañanero, y eso sí, eso es muy de padre. El crujil. Un crujil. Sí, ese crujil es muy de padre. Yo sabía que era la mañana, porque ya se oían unas puertas, y al final de todo... Joder, que vivía en la casa del superagente 86. No, y ya luego, como en un tercer plano, se oía... Y digo, mira, mi padre ya está en acción, ¿no? Bueno, pues nada, porque hemos llegado a este tema. Yo qué sé. Bueno, tenemos las cuestiones, y también tenemos música. Voy a poner música. Vamos a poner música. Ramón Juncoso está en el control del sonido, y es una música que he seleccionado yo. Te lo digo ya de entrada. ¿Qué? No, ya me... Porque si tú dices, hostia, qué música... Por lo que sea, ¿eh? Ay, no me gusta, pues... Cállate. Cállate o haberla seleccionado tú, ¿sabes? Que no te di chance, lo sé. Es que nadie me ha dado opción. Yo he llegado aquí con una mano delante y otra detrás. Bueno, como siempre. Pero vamos, que la música es muy bonita, es como un poquito viejuna, pero nos va a trasladar a unos territorios como de rock and roll de los 70, de los 80, o sea... Chayenne, Chayenne, no lo voy a poner. Como lo que ponía Pepe Navarro en el Mississippi. Exacto. Deja la rodada. Pero sin señorita bailando detrás de una cortina. Pues qué pena. ¿Vale? Así que este es el concepto, no tiene más. Y hay que estar una hora aquí menos, porque si quitas el boletín de noticias, al final es que no lo hemos comentado. Pues si quitas el rollo que estás metiendo, nos quedamos en 20, 25 minutos, ¿eh? Hombre, chato, pero habrá que... Porque, hostia, colega. Pero... Esto era como... Mira, sugerencias del público. Tira que te vas, ya está. Pero como has hecho tantas radios, yo no quería intervenir. Ya, ya. Porque digo, esto se hará así, porque como yo no he hecho casi nada... Claro. Yo debo ser tonto, ¿no? Ya. Pero estar metiendo una chapa aquí, guapa, guapa, ¿eh? Soy de situar mucho. Soy de situar... No, si está la gente situada... No, hombre, pero... Tiene una peana de hormigón la gente. Pero me pongo en la piel de ese hombre que está ahora mismo en... Yo qué sé, en Aranda de Duero. Ese hombre no está, ya se ha ido al bar. No. Bar de Aranda de Duero a tomarse un carajillo. Ese hombre de Aranda de Duero, que ha venido al campo, se ha duchado, dice, voy a poner la radio. Y oye dos tíos, que no lo has sabido nunca, pues habrá que situar a ese hombre, ¿no? No, pues todo sea por ese señor de Aranda de Duero. Pues claro. Por llamarle Bartolo, por llamarle de alguna manera. Bueno, ya acabo, ya acabo. No, no, que veas bien. Que si vienes con prisas, a la radio no se viene con prisas. Bueno, la Cersei. Vale. Nada, pues vamos a la primera cuestión. ¿La desarrollamos? Sí, o explica un poquito más la mecánica. Que nadie diga, ¿qué está ocurriendo? ¿A qué viene esta pregunta? Primera cuestión. Es como de perro escarbando. Hostia, ¿ahora que digo esto? ¿Mi perro? Tengo un perro. No, 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 no. Escarba el parqué. Se conoce que tiene como una información genética de escarbar. Él sabe que abajo hay tierra. Hostia, no puede ser, no lo puede saber. Pues claro. Abajo hay aislante, eso de entrada. Pero debajo del aislante tendrá que haber tierra. Sí. O tienes tú la casa que conecta con el magma del centro de la tierra. Habrá tierra. Pero no entiendo a ese perro, con las uñas que me... Bueno, me tiene unas marcas allí. Voy. Es que me he acordado de mi perro ahora con este ángel. Cortale las uñas. También. Primera. Isaac de Reus. Oh, qué curioso. ¿No? Yo soy de Reus, yo empecé en Reus. Claro, pero yo soy de Cardona, para mí esto no ha significado... Es que somos dos aquí Que esto tú lo olvidas Como estoy volviendo a hacer radio Y luego hay un pavo aquí al lado Hombre, pero estoy hablando en primera persona No para de hablar Isaac de Reus Dice, lo que dura un minuto Depende de en qué lado de la puerta Del baño estás Luego el tío tiró una bomba de humo Y desapareció O sea, esto no es ni sugerencia ¿Sabes? Es un concepto Saca otro papel, porque si este señor se está orinando Yo no tengo nada que decir sobre este tema No, no, no La relatividad del tiempo No, pero hay que hablar No, la relatividad del tiempo Esto nos lleva a la gran cuestión Consistente en que cuando tú miras a las estrellas Estás viajando en el tiempo en realidad Porque la luz que estás recibiendo Es de una estrella que puede haber muerto Ah, sí, se lo sé Es como cuando La mayoría de las que vemos Es como estar mirando fotos de nichos Mirar las estrellas Sí Esa foto sepia Como en porcelana, ¿no? Sí, sí Alfa Centauri Alfa Centauri está ya criando malvas Cósmicas Madre mía A mí esto me hace bailar el cerebro, ¿eh? Cuando lo pienso Sí, ¿eh? Claro ¿Tú sabes que el universo va hacia el Big Crunch? No, mira, eso no Eso no Pero de Big Bang al Big Crunch Big Crunch Pero Crunch no es un pastelito de chocolate Es el universo Se va a convertir en un gran pastel garrapiñado Sí, como un toque Esto es un poco redes, ¿no? Estamos haciendo un poco redes ahora Un poquito Vale, vale Bueno, cuéntamelo porque No, ya está Ya está contado, ¿eh? Sí No, quizá lo que el oyente no sepa Lo que el oyente no sepa Es que Berto tiene esa cultura adquirida en la revista esa que te cuentas en El Dentista ¿Sabes? El muy interesante del año 94 Que luego lo vuelven a publicar porque esos temas siempre son vigentes, ¿no? ¿Sabes? La cerveza, el gran afrodisíaco, pues esto sirve para toda la vida Claro Entonces Berto sabe mucha información de esa, ¿no? Porque yo he hecho mucho de vientre ilustrado O sea, yo no voy a hacer de vientre a secas, digamos Yo siempre me llevo lectura Hombre, eso sí, eso es un clásico Y entonces tú te llevas el muy interesante Sí Con todo el respeto para la publicación, ¿eh? Sí Pero yo creo que el muy interesante no lo lees a la luz de la chimenea Lo lees un poco... Ando, perdón, con todo el respeto, ¿eh? Sí, 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 claro, claro, claro Que son temas más o menos laxantes Sí Estás... Quiero decir, tú leer sobre la inmensidad del espacio, pues como que te alivia un poco Ya, 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 ya Y en esas grandes veladas que has pasado tú en la taza No, a cualquier hora No, a cualquier hora del día, ¿eh? No tiene que ser de noche, ¿eh? Ya, ya, bueno Pero quiero decir, ella se ha adquirido una información, bueno... Sí, muchísima Como en la biblioteca de Alejandría Pero muy superficial Yo te puedo decir que después del Big Bang viene el Big Crunch Pero no me pregunten más Ya Vale, vale Y si tú me preguntas, por ejemplo, qué es el Big Crunch Pregúntame Sí, qué es el Big Crunch Lo contrario del Big Bang ¿Se contrae todo? Sí, sí, se contrae todo No me jodas Como nudo un globo Pero me estás diciendo que el final de los tiempos cabe en una caja de cerillas Menos Porque no hay caja de cerillas O sea, yo me aburriría de este tema Vale, pues ya está Yo lo que te quería contar es En los baños creo que hay una energía especial Seguramente producida por esa contracción de tu cuerpo Que pone todo el organismo en agitación Nunca mejor dicho Y piensa... ¿No os pasa que pensáis cosas que no pensáis durante el día? En un baño Esto tiene una explicación científica también Porque como la sangre se va al intestino El cerebro queda como a mínimos Y entonces la poca sangre que hay Pues las neuronas se van repartiendo Y hay como un momento ahí de locura Y tienes ideas maravillosas Porque está toda la sangre en el... Seguramente Seguramente Está en el ano, es el sangre Seguramente Luego hay gente que yo creo que lleva eso a extremos Que quizá es donde Isaac quería poner el énfasis, ¿no? Gente que lleva su permanencia en el baño A extremos realmente dantescos Yo trabajé con un tío, no diría el nombre Pero esto es real lo que te voy a contar, ¿eh? Que era técnico de sonido, por cierto Que no es Ramón, ¿eh? Que, os aseguro Podía llegar a estar... Le cronometrábamos Le cronometrábamos Era una emisora pequeñita Un poco Radio Cincinnati, ¿sabes? Y podía llegar a estar 50-60 minutos en el baño Hostia Se hizo... No, no, hombre ¿Cómo? Ese tema lo tocamos mucho ¿Tú sabes que eso es ticket seguro para la aparición de Morroides? Tiene como un racimo de uvas ese hombre Ese golpe ha sido muy fuerte, muy duro Bueno, ahí ha apretado un poquito Pero hicimos grandes seminarios al respecto Porque trabajábamos solo cinco personas Como una familia Y entonces él decía Voy al lavabo Y se cerraba Y ya, claro, al final dices Pero yo dije Este hombre ha superado todas las barreras posibles O sea, el onanismo Tiene un límite también ¿Me entiendes? Vamos a entrar en detalles Pero tú no puedes estar en una hora ¿Sabes? Incluso te puede producir una lesión Sí, como cuando vas en Rappel Y te tiras de una cuerda Y te quema las manos Exacto, exacto De la fricción te puedes quemar las manos Exacto Y decíamos ¿Pero qué hará? ¿Pero qué hará? ¿Qué hará? Porque mira que es ingrato un váter Un ratito vale Pero una hora ¿Qué hará? Y todo culminó Claro, eso solo se tiene que vivir Culminó con el lanzamiento De una caja de petardos Que decidimos tirarle un día Porque no sabíamos ya qué hacerle Le poníamos folio Salta ya pesado por debajo Como tranchetes ¿Sabes? ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces? Un tío de las terras de Alebra ¿Sabes? Y hasta que ya al final dijimos La única solución viable Es una buena traca ¿Y le echasteis petardos en el baño? Una traca Madre mía Qué juventud más loca has tenido En fin Esta anécdota que es un poco De mierda Pero Esta va bien situada Y nos puede llevar a otro tema Venga, vamos a otro tema Ay, qué bonito es improvisar ¿Quieres cocerlo tú? No, ahora no me apetece Escógelo No seas tonto Qué gandul que eres también No, no me apetecía Ahora no me apetecía Ingrid, de Tortosa ¿Por qué el alfabeto está en ese orden? Bueno ¿Por qué ese y no otro? Supongo que es la pregunta Porque que esté en orden Está fuera de toda discusión Si no estuviera en orden Pues tú hablas Lo que te sale de los cojones Y yo Es que no es francia de racco Claro, no Hablamos así, ¿no? No lo sé Yo la verdad es que no lo sé Viene de los árabes el alfabeto Sí, sí, sí Habría que ir Vete a un shabarma Que por lo que yo sé Son árabes Sí Y pregúntales a ellos Yo creo que te van a responder enseguida Claro, claro ¿Quién decidió que la A era primero? Que la B luego, ¿no? Claro Entras al que está allí en el rulo de carne Por cierto, esos rulos de carne Que me parece que vienen hechos ya Sí, ¿eh? No hacen ellos el rulo Sino que un señor viene con el rulo hecho Es un tema que dejo sobre la mesa ¿De dónde? ¿De qué animal son esos rulos? Y le preguntas Usted, Ibrahim ¿Por qué el alfabeto está en ese orden? Que no lo sabe Que llama al cocinero Ya Que no lo sabe al cocinero Que llame a la embajada Pero vaya tirando del hilo Ya, ya, ya Alguien tiene que saberlo Claro Hombre, fíjate que yo estaba pensando Que las letras bonitas Las pusieron al principio Que es como lo primero que ves Pues si la más bonita es la CH Por cierto, tú dices CH Porque hay quien dice CH En el alfabeto y quien no A, B, C, D, E, F, G Bueno Tampoco, ahora voy a alardear No te lo sabes Sí, sí que me lo sé Pero ahora he pensado lo de la CH Y me ha fallado ¿Dónde estaría la CH? ¿Vosotros decís CH? No, CH Yo oí a gente decir CH A, B, C, CH, D A, B, C, CH A, B, C, CH A, B, C, CH A, B, C, CH Que es lo que cuando En Valencia Sí Cuando uno le dice al otro Tú bebes y dice A, B, C, CH Sí ¿Habéis pensado una vez En votar a alguien que no sea del PP? Digo A, B, C, CH A, B, C, CH Pero luego por una cosa o por otra Ya, pero No, yo insisto Creo que las bonitas están al principio Que es como en una casa Lo primero que ves La A, la B Son majestuosas La C, la CH La D, la E Pero luego ya se va complicando La J, K La O, mira La O está ahí Como diciendo Yo estaría al lado de la B Pero Me han puesto aquí abajo Porque la O, joder, es redonda Es perfecta Pero P, P, Q, Q, R, S, T, U, V W X, Y, Z Es el mejor final para un alfabeto Yo lo ponía al principio X, Y, Z Y Y Una letra que no Que tiene tanta importancia Que no puede Ni con su propio nombre Tiene que llevar Una nacionalidad Eso es de puta madre Sí, pues estará guapa la Y ahora La Y le han quitado un palo, ¿no? Le han dado un palo Parece una Y torcida No, es que soy griega Y me han quitado una Bueno, no lo sabemos Pero ya he visto que Podría hablar unos minutos Sacamos otro tema Y luego pondremos una canción Porque ¿qué sería el verano Sin canciones, amigo Berto? Dice Néstor de Cádiz Quiero regalar papel Estoy como acelerado, ¿no? Quiero regalar papel de regalo Pero no sé con qué envolverlo Pues mira Llámala Ingrid de Tortosa Te imprimes el alfabeto Te dejas la B de burro para ti Y se lo regalas a tu primo Un poco de música Nadie sabe nada Venga Now, if you've ever been down To New Orleans Then you can understand Just what I mean All through the week It's quiet as a mouse But on a Saturday night They go from house to house You don't have to pay The usual admission If you're a cook, waiter Or a good musician So if you happen to be Just passing by Stopping at the Saturday night Fish Fry It was rockin' It was rockin' You never see sex No, no, no Pero antes de que no se me olvide Me gusta mucho el verano, ¿eh? Hacer radio en verano No sé, dime romántico Dime sustentible Dime influenciable Pero es como diferente, ¿sabes? Me imagino la gente volviendo a sus casas Con ese olor de crema solar, ¿sabes? ¿Qué hacemos para cenar? Pues no cenamos nada Salimos a tomar un bocadillo Eso es verano, eso es verano ¿Sabes? Vamos a hacer un mantecao Vamos a hacer un mantecao Sí, no, cállate ya Déjame, me quiero separar de ti Eso es verano Eso es verano, ¿sabes? ¿Sabes que sube ¿Sabes que sube el índice de separaciones Exponencialmente, pero una pasada en verano? No me extraña Después del verano ¿Me extraña? Si la gente fuera desnuda todo el año Eso se mantendría siempre constante No, está estipulado Se llama saturación convivencial Eso lo leí una vez Ah, porque, claro, claro Porque estás más tiempo con tu pareja Exacto Y dices, no la quieres Sí, la quiero muchísimo Pero no la soporto La quiero, pero como en noviembre Sí, me gustaría Solo unas horas Exacto O me gustaría quererla siempre en noviembre En agosto no puedo más ya con ella Te mataré en agosto La que lo apretaba Exacto Ya lo dijo Chiquito Chiquito ya lo dijo Es gran pensador He buscado en Google ¿Cuál es el origen del orden del alfabeto? Y la mejor respuesta según una página Es de Augusto A Que dice Esto es muy interesante El alfabeto protosumerio El egipcio no jeroglífico El cananeo El arameo hebreo Y sus cercanos El cananeo El cananeo, sí Ya empezaban con una semiconsonante no vocálica Claro Pero lo que nos interesa Está en el siguiente párrafo El orden se ha conservado en parte A Al inicio fue Alef Beth B Gimel G Dalet D Hey Hey No vayas presumiendo por ahí H Bab Che ¿Dice algo de la che? No, la che no está No La met L La met La met es un nombre P y P Kuz Kuz Un re En re Sin Este Y tal Y en Grecia Dijeron Pues como ya está hecho esto Lo vamos a mantener igual ¿Sabes? Y entonces hicieron alfa, beta, gamma, delta Pero en Roma Porque los romanos ya sabes cómo son Que al llevar fáldica corta Y tener siempre la zona bien ventilada Pues te pones creativo Ya Y pasaron la G del tercer lugar al séptimo En plan Mira No se sabe por qué Es muy interesante esto Qué curioso Sí, se ha abierto un tema impresionante Pero que no da la respuesta tampoco Ya En cualquier caso Habría que preguntárselo a un protosumerio Si hay algún protosumerio ahora en España Veraneando Ajá No sé ¿Van a Mallorca los protosumerios? Yo lo veo más en Gandía Sí Pero vamos Tampoco tengo datos sobre eso Pues que nos escriba un protosumerio O sumerio es igual Sin que sea proto Ya Bien Dices a ver ¿Quién fue que tú conozcas de tu calle o lo que sea? El primero Que dijo Esto va así, ¿no? Sí ¿Quién sería? Que lo haga Que lo haga él o un propietario de un Que llame a la radio Que como hemos dicho antes El programa está grabado Por lo tanto lo va a atender una señorita Que no va a ser nada de lo que le está usted hablando Pero ya va a echar la tarde también ¿Sabes? Oye Estoy escuchando la radio Que si esto, que si lo otro Bueno, estos nadie sabe nada En la serie Estamos el Romero y un servidor El Buenafuente Con un montón de público ¿Están ustedes ahí todavía, no? ¿Sí? Sí Vale Porque igual alguno se ha ido ya también Que dice Yo creía que estaba francino Pues no Somos más atractivos que él Y mira que Carlos es guapo Muy guapo, Carlos Sí, pero es un guapo como distante Nosotros somos Tener una belleza más cercana ¿Qué es un guapo distante? Guapo distante Guapo distante es un guapo que está lejos Nosotros somos más como Vecinita, ¿sabes? Belleza vecinita No, vecinita serás tú Yo no quiero ser vecinita Friend next door ¿Sabes? Un poquito next door Nosotros Sí, sí Bueno, vamos a dejar esto Venga, vale, va Débora de Segovia Débora, Débora es vecinita Débora es vecinita Cuando mueres y llegas al cielo ¿Te puedes cambiar O tienes que ir vestido Con la ropa del funeral Para toda la eternidad? Hostia, qué buena Como Bruce Willis en el sexto sentido Sí Que si alguien no lo ha visto Estaba muerto No la pongas dentro Todo el rato Estaba muerto todo el rato No estaba muerto Que estaba de parranda Y llevaba todo el rato La misma ropa con la que se muere Sí Y igual a veces se pone la chaqueta A veces se la quita Pero eso es una de las pistas Que te da Manoj Night Shyamalan Que es el director ¿Ves? Tiene esa cultura Que se llama Manoj También te llevas el fotogramas Al váter Manoj La del Manojo de Rosas Y esa es una de las pistas Que te da Que vas siempre vestido igual Vale Interesante cuestión La que plantea Débora Y no lo digo en broma Bueno, si lo digo en broma Pero quiero decir Ya Woody Allen Ese gran genio Pensó en eso Woody Allen Tiene una frase muy buena Que dice No creo en la vida Después de la muerte Pero por si acaso Que me entierren Con una muda nueva Y luego tiene otra frase Muy famosa Que es Eh, nena Ya sé que eres mi hija adoptada Pero ese culito Que no pasé hambre Hombre, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Te has cargado Nada, nada Que me ha pasado por la cabeza Te has cargado todo el clima Este que se había generado No, soy muy fan de Woody Allen Hombre, por favor En fin, ha sacado un tema Como un melón muy grande De esos que salen Un melón en Arizona De 40 kilos ¿Sabes? Es muy grande La eternidad Woody Allen tenía otra Dice La eternidad Se hace muy larga Dice Sobre todo Hacia el final ¿No? Entonces Quiero decir Si te mueres Pues ya te has muerto Déjate de cómo va a ser vestido Ponte un chándal Ves cómodo Ves cómodo Es lo máximo Que se me ocurre ¿Sabes? Con un zapato que no apriete No te entierres Con tacones ¿Para qué? ¿Para qué? Primero que va andando Con la caja Todo el rato Si el coche No tiene una suspensión buena ¿Sabes? Y va ese cadáver Con el muerto está vivo ¿No? Los dos Como una bolsa de peladillas ¿No? Exacto Pues entiérrate ya Con un Es más Entiérrate con zapatillas De esas de los chinos Que valen 6 euros Que pone Hello Kitty ¿Sabes? Hello Kitty Lo has visto Que la gata Tiene 3 ojos Y ya está Y tú llegas a la eternidad Y con ese Chanda Zapatillas Hello Kitty Sin peinar Ni afeitar Ni nada ¿Y dónde hay que ponerse? Y San Pedro Ya te dirá Ya te dirá Pues mira Ponte al fondo Para que no te vean Que das vergüenza De verte ¿Tú cómo te has muerto? Pues yo que sé Viendo la tele ¿Sabes? Dime Te voy a contar una cosa Emotiva para mí Cuando falleció mi padre Mi padre era muy fumador Y fumó hasta el último día de su vida Y nos tenía dejado dicho Que él quería que le pusiéramos Un paquete de tabaco ¿Qué me dices? En el traje ¿Sí? Y entonces yo cuando falleció Pues fui a comprar un paquete de tabaco Y se lo puse Con mechero también Para que no llegue Imagínate que llega allí Claro Y tiene el tabaco Y no puede fumar Hostia O nadie tiene mechero O nadie tiene mechero Te dice No, el fuego es abajo Gilipollas No Es que el fuego es abajo Hostia, qué bueno Y yo lo hice Estaba muy contento Pero ahora esto me ha hecho pensar La eternidad es la hostia ¿Cómo se va a racionar Este hombre 20 cigarrillos? Si le he hecho más una putada Que otra cosa Sí Y tú estás en la eternidad Y no puedes decir Que me bajo a por tabaco Dice, no Claro, pero tú imagínate Fumas uno Y dices, a ver Yo he estado contando La eternidad La he dividido entre 20 Sí Me sale eternidad Entre cigarro y cigarro Es que no hay división posible Madre mía Tú imagínate la ansiedad que es esa Claro Igual he condenado yo a mi padre A una eternidad de mierda Hiciste como los egipcios Que enterraban a sus muertos A sus familiares Con todo lo que necesitarían En la vida posterior Sí, solo que mi padre En principio solo necesitaba 20 Winstons Ya Y esos egipcios Los ponían de todo Ya, claro Pero yo he estado en Egipto Coño, he estado contigo Ya ¿No te acuerdas que estuvimos en Egipto? Pero yo no entré en la pirámide Entraste tú Ah, sí Y aquello tenía que oler a cuco Que no veas Que yo huele a cerrado Si vais a Egipto Que es un país Sí Si vais a Egipto No se ventila desde Vamos No, no Si vais a Egipto Ya había un muerto dentro, eh No me jodas Perdón No, ya no estaba Estaba sarcófago Sarcófago pelado, ¿sabes? Sí, era el presidente de Francia Yo no he visto cosa más No he visto cosa más incómoda en mi vida Porque, claro, vas allí a las pirámides Pues si es que estás pensado para estar muerto ¿Para qué quieres que sea cómodo? No, hombre, la que puedes visitar ¿Sabes? Íbamos con un guía que tenía esa mala follada, ¿te acuerdas? De... Tenía como nervios Estaba cabreado ese guía Sí Y llegamos allí y dice Ahora puede visitar Yo no, yo no Dijo él Yo no visito ¿Él dijo que no? Sí Digo, tú vas a entrar Yib Yagrits Tarques Bueno, no sé cómo se llamaba Tarques Tarques Como el cantante Sí, tú vas a entrar Carlos Tarques Dice Yo no Tú si quieres, sí Yo digo, yo sí Coño, por la vez que vengo a Egipto Y entonces me meto Qué terrible No sé si alguien ha estado O sea, tú imagínate Tienes que bajar así como en oblico Muchos, muchos, muchos Muchos metros Muchos, muy poco Practicables Que yo veía ancianos japoneses Que digo, este no lo sacan Es más Lo está metiendo el cuñado Para sacarlo Este se queda aquí Y cuando lo encuentren De aquí un tiempo A ver cómo reescriben la historia Exacto Un japonés aquí Bueno, pues Y haces como Claro, esto es radio No sé, imagínense una pirámide Entras por casi por la mitad De uno de los lados Bajas, bajas Mucho, mucho, mucho Luego hay como un respiro Que dices, calla Esto se ha equilibrado ahora Muy bien Y vuelves a subir No hay escaleras Hay unos travesaños clavados Contra el suelo Solo pasa uno Es como si lo estuviera viviendo Sí, sí Das con la cabeza arriba Que eso es terrible Porque tú no cuentas con eso Y de repente Y de repente Zasca En la cabeza Y en tu caso Cuidado porque te puedes cargar La misma pirámide Al Bueno No, claro Ya te digo No puedes pasar Como un puente viejo ¿Sabes? Está el otro ¿Sabes? Esos puentes que hay la señal Que Espérate tú ¿Qué paso yo? Pues al otro lado Un japonés Ah, guay, guay Digo Espérese, coño Este es milenario Espérese Y al final Al final Llegas a un parking pequeño ¿Sabes lo que es un parking? Que siempre son pequeños De los pareados Sí Eso es el centro de la pirámide Sudau a mares Bueno, yo era Yo qué sé Como José Manuel Lara en una sauna ¿Sabes? Era el de Planeta Sí, sí, sí Entonces Estaba yo con todo mi sudor Y digo ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, y no hay nada Porque lo que había O sea, el muerto Y todo lo que tenía Se lo han llevado ya Hombre, claro Y no hay nada Claro, y luego me dio por pensar Digo, hostia, hay claustrofobia Y si ahora se activan Esos maleficios de Es como Empiezan a salir sacos de arena Y se autocierra la pirámide Me quedo con el japonés aquí Ah, pero eso solo Que le cuento yo a este tío Eso solo los fines de semana Nosotros fuimos entre diario Ya, es verdad Entonces no hay maleficio Bueno, muy bien Estuvo bien el viaje a Egipto Ya un mes después Revolución Revolución De primavera ¿Te acuerdas? O sea, la egipcia O sea, que yo creo que Dejamos sembrado Un germen de conflicto Yo vi el bazar Y a mí me pareció Que estaban en revolución ya Ya O sea, que creo que Es la manera de ellos De comerciar Pero a mí no Y como pitan con el coche Pi, 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 pi Con la moto Pi, 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 pi Salía al balcón del hotel A la una Calle vacía Y pasaba un tío pitando solo Pi, 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 pi Y decía Por si acaso sale alguien Yo ya lo tengo pitado Te lo juro Porque ya no concibe Conducir sin pitar Digo, pero ¿qué pita? En fin Esto es el extranjero Que ya te digo Es lo que hay ¿Quieres abrir otra O consultar otra pregunta? Claro Vamos a poner música de emoción De una cierta tensión Porque esto es un momento Sácalo tú Sácalo tú Venga Rosa, de Salamanca Si sigue subiendo el paro A este ritmo Llegará un momento Donde la cifra de parado Supere a la de españoles Sí, es cierto Otra pregunta Es que hay algunas Que no tienen más Esta chica tiene razón Jaime, de Vitoria El perejil es gratis No cuadra Aquí hay truco Esto tiene más enjundia Esto tiene más enjundia Siempre lo he pensado Esa persona que tiene Un campo lleno de perejil Que su Que dijo Me voy a forrar Y su nieto Cada día Pon María Pon María No, no El perejil es la bomba Va a haber un día Que va a dar un vuelco El mercado de perejil Va a escasear Como el petróleo Y ese día A la que suba La cotización De la sepia Yo voy a flipar ¿Sabes? Sí, sí, sí Muy raro esto Del perejil Y además Hay como una cierta insistencia En las pescaderías Por darte perejil Ya Siempre ¿Un poquito de perejil? No, ¿sabes por qué? Porque se pasa Es muy ingrato el perejil Se pasa rápido Se queda Se no ha visto Cómo vence Se oxida Se oxida Pierde el troncho El tronchito Es que he puesto Un huerto en mi casa ¿No te lo he contado? No Sí, lo lleva un hombre Tú me ves a mí Plantando melones Joder, así pongo un huerto Yo también No me jodas Si te lo lleva Un acólito Un sicario Un lacayo Perdona Un lacayo no Yo he generado Una oportunidad Porque tenía un terrenico Pero la fruta Y la verdura Te la comes tú 50-50 Ah, él puede Justo, claro Entonces no le pagas Hay como un trueque Exacto Hay un trueque Digo tú Miguel Se llama Miguel Muy buena persona Miguel, usted quiere llevar Hombre, yo lo llevaba Cuando era joven Digo, pues venga Retome el tema Y sí, estoy allí con todo No sé nada No sé de nada Pero yo llego y digo ¿Cómo va esto? Miguel dice Parece que va bien El otro día me dijo Se han muerto los melones Me dio un disgusto de muerte El título de una novela De Manuel Rivas Te lo juro Se han muerto los melones Cuando los melones murieron No, en serio Se han muerto los melones Lo plantó en una Es que esta tierra es muy mala Siempre me dice lo mismo Digo, hombre Si le buscamos fallos Miguel Esta tierra es de este planeta Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le traigo? ¿Tierra de Júpiter? No, menos muy mala Muy poco porosa Esto hay que tirar aquí Orgánico No tires la basura Que vamos a hacer compost Entonces ya me tienes a mí Con todos los plátanos pelados Con toda la porquería Carreteando para arriba y para abajo O sea, no sé, pero curro ¿Me entiendes? Sí, sí Esto es el tema ¿Quieres un pepino? A estas horas no Va, pues ya está Pero deja que avance la tarde-noche Sí ¿Qué? Te digo yo que no Hasta una berenjena puedo querer ¿Sí? Ahí Pues tengo unas muy grandes Que me las quitan de las manos Pero literal Se las lleva Miguel, ¿sabes? Porque dice Ya que me lo curro yo y sudo Ya me llevo lo bueno, ¿sabes? Cuando me dijo Se han muerto los melones Subí de noche con una linterna Digo, ¿y si es mentira? ¿Y si se los ha arrancado? Y tiene en su casa un melonar Pero no, no, no Era una suspicacia de cretino mía Ya sabes que soy un cretino Con eso no te estoy sorprendiendo Sí, si no me estás desvelando Nada que no sepa Perfecto Vamos a poner una canción Porque igual la gente ya Está tirando la radio por el balcón Y oye, pues no hace falta Porque vale dinero Aunque ahora la venden baraticas ¿Sabes? Las radios Puedes ir a una tienda Y una radio vale 8 euros Eso oye muy mal Pero la puedes comprar por 8 euros Eso me tranquiliza ¿Sí? Piensa en eso Te pongo un poquito de Gary Moore Que parece que le iba la vida En cada canción ¿Sabes? ¿Está vivo todavía? No, al final era verdad ¿Cómo tocaba la guitarra Gary Moore? Pero es que él hacía hablar ¿Qué dedos? ¿Qué dedos? Los guitarristas tienen dedos Como navajas suizas ¿Sabes? Sí, sí Tienen como unas yemas No son yemas Son polvorones De dedos Y las uñas Los guitarristas de flamenco Que se ponen superglue Y papel de fumar Hasta hacer una especie de garra Exacto, exacto Que me dijo un día uno Dice Esto a las chicas les gusta Esto a las chicas les ¿Sí? Les excita A las chicas Digo No quiero conocer a las chicas Que les excita eso Una vez entrevisté a Mark Knopfler Ah, ¿sí? La alegría de la huerta, ¿no? Dicen Te sentí muy alegre Bueno, muy alegre no Muy alegre no Era irónico Sí, me acuerdo que me dijo Estábamos en la televisión catalana Dice Antes de ayer estaba con David Letterman Digo, sí, es que nos pisamos los invitados Y dice No, yo a estas horas Siempre estoy durmiendo a mi niño O sea, me imaginé a Mark Knopfler Cantándole a su niño En fin Y lo decía por la uña Porque reconoció que él no toca Mira que Dire Straits Ha sido uno más grande, ¿eh? Pues eso Sin púa Con el dedico Lo tocaba Mark Knopfler Esto aún lo hace más grande Claro, claro, claro Dice Berto Que lo intuyo por su mirada También te digo que la guitarra Mucho mejor tocarla con la uña Que con una parte blanda de tu cuerpo Pues te la podrías rayar Eso ha sido de baja calidad Pero no pasa nada No, pero bueno Lo podemos editar luego y lo quitamos No te preocupes He buscado información sobre La muerte súbita del melón Hombre, me interesa mucho Tema que hemos pasado así como Un poquito por encima Por encima, por encima De puntillas Pero que tiene mucha más enjundia De lo que parece He encontrado una monografía De IM cuadrado J. Gómez Y P. Moreno ¿IM cuadrado? Sí, se llama así Pero IM con un 2 arriba O IM cuadrado No es una fórmula Es una persona Vale, perfecto Pues ya está, gracias Ignacio Martínez, por ejemplo Igual es Ignacio Martínez Martínez O Isabel Mamá San Sebastián San Sebastián Pues se titula El virus de las manchas necróticas del melón En Almería Y parece que aquí hay un drama fuerte Sí Mi familia era de Almería A lo mejor nos llevamos las manchas necrófitas Parece que hay una enfermedad llamada muerte súbita del melón Que causa estragos en gran parte de los invernaderos de la costa almeriense Se manifiesta con necrosis de hipocotilo O sea, tú en el hipocotilo, de repente Tú eres un melón Sí Y te estás explorando el hipocotilo, ¿no? Sí Aquello que, para ver si está bien Uy, qué me pasa, que está todo negro Hostia, tengo necrosis Y ya está, estás listo Es lo último que dices Como melón, estás listo Ya, las pepitas se van Claro Oh, eso es terrible, tío Fusariosis vascular del melón, ¿eh? Ya, ya No me jodas, ¿eh? Tú entre las tonterías que sabes Y las que vas a adquirir este verano Bueno Contigo en octubre no se puede hablar, ¿eh? Esto es una cosa... Bueno Fermín, ¿podrías repetir el nombre del programa, por favor? En la cadena SER Nadie sabe nada Gracias Gracias, Fermín A mí no me gusta mucho esto Lo que ha dicho Parece que se refiere a la SER, ¿sabes? En la cadena SER Nadie sabe nada Pero en general Ah Pero lo has escrito tú Esto lo he escrito yo Pero no lo vamos a poner más Porque igual la gente Como que sabes Empieza a desvalorizar a la SER Pero si es que el sí lo hacer al revés Tiene el mismo significado Ya Nadie sabe nada En la cadena SER Pues sí Es casi lo mismo Es casi lo mismo Tú llamas a la SER Y como de nadie sabe nada Eso no lo vamos a hacer La única manera de solucionar esto Es que haya una pausa más o menos larga entre medio Nadie sabe nada SER ¿Sabes? Como intentando no relacionar una cosa con la otra Ya, ya ¿Vamos a otra pregunta? Por supuesto Venga Adelante, Andreu Preguntas, sugerencias, temas Temas que ustedes Déjame hacer un poco de radio, ¿no? Hola, amiga Sí Temas que ustedes Hola, amiga Han querido transmitirnos A nosotros Las pausas en la radio son la bomba O sea, pesan dos kilos cada pausa Yo te digo Hola ¿Cómo estás? Quizá la segunda no hacía falta Sí, la segunda te ha matado Pero, hola, Berto Te estaba esperando Y dices, hostia, qué guapo Parece como que me esperaras más, ¿no? Exacto, exacto Que sin pausa Sí, sí, sí José María García, madre mía Hacía unas pausas Buenas noches, saludos Coriales Y la gente Y la gente Lo ha acabado Marc, de Barcelona Que en el lecho de muerte Aparezca el cura con un luminoso Y te diga cuánto va a ser El tiempo añadido Creo que ha habido alguna palabra Que no has acentuado bien No, es él Es él que no tiene bien acentuado Tampoco su cabeza Porque él dice Ni sugerencias ni nada Lanzo como un tema ¿Sabes? Es como Miguel Loguera ¿Sabes? Ese cómico Sí, sí, sí La idea La idea Muy fuerte Ese hombre que está loco La idea de que en el lecho de muerte Aparezca el cura Con un luminoso Y te diga cuánto va a ser El tiempo añadido Luego no pone ¿Qué os parece? O Mira, he visto esto Apuntar un sitio Esto se me ha ocurrido a mi solo No, no Deja eso en el aire Y ahora Pues venga Ya se ve El tema de la muerte Ya lo hemos tocado hoy Sí Hombre, pero que Hombre, pero que venga un cura A ver, con chándalo Con un cartel ¿Sabes? Adidas Que apretas unos botones Y salen los números Tú porque el fútbol No lo sigues Pero es así Pero intuyo que debe haber Luminosos en el fútbol Exacto Y te diga Tres minutos Porque siempre ponen Tres minutos En los partidos de fútbol ¿Te has fijado o no? Es mentira Nadie cuenta bien ¿Cuántos años Debe el árbitro? Ah, ponle tres minutos Y siempre sale un tío Tres, 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 tres ¿Sabes? Cuando sale cuatro Anda, loco, pesado No tienes familia Vete a tu casa Cuando pone cuatro ¿Sabes? O sea, tú te estás Por ejemplo, muriendo Y te viene un tío Y te dice Hermano Quédate tres minutos más ¿Qué te dices? ¿Puedo pedir el cambio? ¿No? ¿Sabes? ¿Puede salir Mi cuñado? No Te ha tocado a ti Dios te va a coger ¿Sabes? Lleva ya las zapatillas De Hello Kitty Ya se ha tocado este tema A ver si el primer programa La muerte va a estar sobrevolada Hablando esto Mira esta Rafa de Jaén Los cinturones Las mujeres tienen más de uno Igual no Cuando pedimos a la gente No lo pedimos claro Lo que queríamos que enviara ¿Sabes? Sí Dijo Igual Se debería haber delimitado más Sí Acotado, ¿no? Un poquito Bueno O insinuar Que tenga sentido Lo que escribís Nada, yo que sé O sugerir Por ejemplo Háblalo primero con tu familia Sí Y si ves que ya Como que te afean No lo mandes Las mujeres tienen más de un cinturón Un tema interesante Esto no Pero no es verdad Las mujeres tienen un cinturón No, hombre Cinturón ¿Dónde tienen más cinturones Las mujeres? Pues los cajones De sus armarios Y tú también Ah, ya ¿O no? Por eso, sí Pero yo entiendo que es puesto O sea, que Claro No, hombre, no Hombre, no Pues claro que sí Entre el tío que es tonto Y tú que eres más tonto todavía Sí, claro Tonto soy yo No, hombre Pero él dice eso Eso es al final una broma Sobre el universo del vestuario femenino No, hombre, no Esto es que las mujeres Siempre infinito No Esto es que las mujeres Se visten con más de un cinturón Pero tienen una cintura nada más Las mujeres Bueno, ahí ha habido casos Yo conozco mujeres Que se les hacen tres o cuatro juntitas Sí, hay mujeres Que les cabe el cinturón del litoral ¿Eh? ¿Sabe? Con túneles, ¿eh? Con túneles Y con salidas Valmes Valcarca Piedra Alves No, yo creo Vamos, no sé Claro, como lo podemos llamarlo Ni ganas tenemos tampoco de hacerlo No, no, por supuesto Yo creo que el hombre Lo que quiere es sacar a colación El concepto de las mujeres Y la capacidad infinita De siempre ir adquiriendo prendas de ropa Pero eso, oye, es así Me dirás, ¿es machista? No, tengo pareja Ah, claro Y mi señora Claro, claro Los machistas normalmente son célibes Sobre todo al tener pareja Son célibes o no Sí, no Pero mi señora me dice Yo le digo Tenemos una cena El viernes Y dice ¿Y me lo dices ahora? Digo, es que es lunes Es lunes, ¿eh? Quedan unos días todavía Para ir integrando este concepto Dice Hombre, pero me lo dices ahora Esto me lo tenías que decir el sábado Porque yo hubiera ido a comprar algo Digo, ya, perdona Pero si ya nos darán de cenar ellos, ¿no? Sí Digo, perdóname Perdóname por haberme precipitado en esto Y digo ¿Pero qué vas a comprar? Dice Pues tú verás Si es que no tengo nada No tengo nada que ponerme Dice mi mujer Y acto seguido Abre un armario De cinco metros veinte Que está un ratito, ¿eh? Caminando con la cortina Y dice Y se pone así en jarras Mirando Y dice Ya me dirás tú ¿Qué me pongo? Nada Pues ve desnuda Sí Sí Digo, pues es verdad Es verdad Digo, mira Pues ya voy yo solo Voy yo solo en chándal Y con la Hello Kitty Y ya tú te quitas este problema Tú lo que quieres es ir solo Tú lo que Bueno, en fin La ropa es una gran fuente de problemas Y tiene razón Si fuéramos todos desnudos Mucho más felices Oye Y también más contentos En algunos casos Simplemente un problema para los hombres De gestión de la caída De la bolsa Ya está Que me parece un fallo de diseño No sabía que te interesaba El mercado bursátil ¿Sabes lo que me gusta mucho? La solución que han dado Algunas tribus Africanas Que van desnudos Pero llevan como una especie De sujeción Testicular Que se viene arriba Al cuello Como el tanga de Borat ¿Ah, sí? Eso para mí sería ideal Pero todo con piel de cordero Mucho más noble, ¿no? Sí, me da igual la piel que sea Pero tú puedes Desnudo, sí Pero nada de correr Y darte latigazos en los muslos Ya A mí me preguntan esta tarde ¿Cómo acabaría este programa? Y jamás Jamás me hubiera imaginado A un indígena corriendo Dándose latigazos por los muslos Pero esa es la gracia de la radio Y de la improvisación Que sabes cómo empiezas Y no sabes Cómo acabas Has visto esta inflexión Es como de final ya Me ha gustado muchísimo Se está acabando el programa Nos tenemos que ir Este público es tan majo Que dice Venimos la semana que viene Pues veniros también La semana que viene No ves que es gratis Tonto ¿Quién va a encontrar algo gratis en España? Quisiéramos agradecer a la SER Una vez más La ocasión Que nos han brindado El sueldo impresionante Que nos han pagado Yo con esto ya me retiro Yo lo dejo todo ya Solo hago programas en verano Y ya está Y luego me voy a plantar Melones sin necrofis Chospilarte ¿Cómo era? Necrofosis Acabo de borrar la página Es igual Tampoco lo voy a plantar A ver Agradecemos a David Escardó A Ana Jiménez A Ramón Yuncosa A Lucía Gijón A Berto Romero Y a toda la cadena SER Que también han participado Dices Hombre Que ha hecho un tío de Radio Gandía Pues coño Ha puesto Ha puesto también su energía en esto Y no va a cobrar por supuesto Pero forma parte De esta cadena de emisoras Necrosis de hipocotilo Hipocotilo Gracias Gracias Con eso también me quedo Con eso soy el indígena Volvemos el domingo Que viene ¿Tú qué vas a hacer esta semana? Pues nada En casa mirando el reloj Y el calendario Hasta que llegue el domingo Perfecto Gracias Romero Recuerda ¿Eh? ¿Qué? Nadie sabe nada Nadie sabe nada We all slow down How you gonna keep on turning From day to day ¿Qué?